Cambia la wea, así el hijo de perra. El único que conoció a su novia de internet y no le robaron órganos. Tú no eres el weón que critica a Exodus Play, weón. Tú no eres el concha de tu madre que le hace bullying a mi amigo Emo de 20 años, Juliado. Tú le haces bullying a mi amigo Emo, por tu culpa Emo. Y dar 40 gra...